Si supieras algo, cuánto te he soñado en mis noches Sobre ti Te necesito mi amor Seguro que sí Cada vez que voy por la calle Te encuentro y me miras Me imagino que quieres algo conmigo Y me escribas Yo no sé Que tienen tus ojos Somos inverigüentas Somos provocadores Lo que me lastima Que me ha resaltado Son datos tentadores Que me hacen daño Mi cuerpo no está hecho de metal Mi cuerpo no está hecho de madera Mi cuerpo no está hecho de cartón Ni de cera Mi cuerpo no está hecho de cartón Ni de cera Lai, 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 la A gusto sensual Me convertiré En tu amante habitual Porque Mi cuerpo no está hecho de metal Mi cuerpo no está hecho de madera Mi cuerpo no está hecho de cartón Y de cedera Mi cuerpo no está hecho de metal La, la, la Mi cuerpo no está hecho de madera Mi cuerpo no está hecho de cartón Y de cedera La, la, la La, la, la La, la, la ¿Dónde está? Con amor Mi cuerpo no está hecho de metal Mi cuerpo no está hecho de madera Mi cuerpo no está hecho de cartón Ni de madera Mi vida Te quiero a mi manera Mi cuerpo no está hecho de metal Mi cuerpo no está hecho de madera Si me comprendieras Si me conocieras Supieras Que Tú eres la primera Mi cuerpo no está hecho de metal Mi cuerpo no está hecho de madera Y en mi cuerpo Solo caben dos Somos tú y yo Y estamos locas de amor Y en mi manera Si me conoce Si me importa Si me conocieras Si me conocieras Si me conocieras Mi cuerpo no está hecho de metal Mi cuerpo no está hecho de madera Imagino un mundo de ilusiones junto a ti Sueño despierto y al final no es así Mi cuerpo no está hecho de metal Mi cuerpo no está hecho de madera Ni de metal, ni de madera, mi china Contigo me casaría Que no me falte tu cuerpo jamás Jamás Ni el calor de tu forma de amar Jamás Ni la ternura de tu despertar Que no me falte jamás Que tu cariño no sea fugaz Jamás Sin ti no habría encontrado esta paz Jamás Que me da calma y acaricia mi alma Que no me falte jamás 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 Yo he dejado de ser tuyo Lo digo con orgullo Tuyo nada más Jamás Jamás Mis manos han sentido Más fiel que tu piel Porque hasta el sueño te he sido fiel No dejaré de quererte jamás Jamás No dejarás de quererme jamás Jamás Un amor Un amor sin cadenas piedra Que no me falte jamás No me falte jamás 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 Yo he dejado de ser tuyo Jamás 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 Mis manos han sentido Más fiel que tu piel Porque hasta el sueño te he sido fiel Jamás, jamás, jamás te he dejado de ser tuyo Jamás, jamás, me tienes hechizado desde el día en que te vi Jamás, 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 no pienses que lo nuestro no podrá seguir Jamás, jamás, pues no consigo el vivir sin ti Jamás, jamás, es que mi chica eterna serás tú Solo tú, solo tú y solo tú, solo tú y solo tú Que no me falten tus besos Que no me falten jamás Y esa sonrisa tan bella que cada vez Que no me falten jamás Cada vez que me la brindas me ilumina Que no me falten jamás Tu dulzura, mamita, ni tu sabrosura Que no me falten jamás Amor, 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 tu amor Que no me falten jamás Ay, la fuerza de tu presencia Que no me falten jamás Que no me falten jamás Que no me falten jamás Y esa miradita de coqueta Que no me falten jamás Insisto, que no me falten jamás Que no me falten jamás Y esa miradita de coqueta Que no me falten jamás 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 Gracias por ver el video